Estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación La que intento caer, parece muy buena Todo es diferente, gracias a amor y la felicidad De sentir amor, voy a ser llorado A mi corazón, voy a ser llorado A mi corazón, voy a ser llorado Yo que nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación La gente en la calle, para siempre afuera, todo es diferente, gracias amor, de la felicidad. Ah, 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 te sentí de amor, hoy es que nunca, ah, 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 a mi corazón, oh, 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 la felicidad. Ah, 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 te sentí de amor, hoy es que nunca, ah, 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 a mi corazón, oh, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias al amor! ¡Felicidad! ¡Ah! 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 ¡Ese día, amor! ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias!